Música Caminando Después de correr para Los músculos que no nos queden ahí Todos tensos Una caminata Unos 15 minutos Media hora Y terminamos Buenos días por la mañana Como están el día de hoy Por aquí saludándoles Acá andamos Caminando, corriendo El día de hoy nos amaneció Nublado Un poquito fresco Sin ganas de salir para afuera Porque está fresquecito Pero eso no va a ser un impedimento Para seguir Con nuestra rutina de las mañanas Aquí ando yo ya bien Ya bien Cansada Esta semana Les platico que salí Tres días Mi meta era dos días por semana Pero como voy comenzando Dije Para comenzar con ganas Tres veces salí lunes Miércoles Y viernes Así que ya Terminó La carrera de esta semana Y ahorita voy a ir Ahorita que llegue a la casa Voy a ir a editarles un video Porque no les he subido Y hoy toca video Así que por eso le madrugo Para que me rinda el día Y alcance a hacer todo Todo lo que tengo que hacer Solamente madrugando Si me acuesto Y me levanto Más tarde No me alcanza para correr No me alcanza para editar No me alcanza para nada El día Así que hay que madrugar Si tenemos muchos pendientes Que hacer Hay que madrugarle Para que nos rinda el día Y bueno Ahorita los veo Por allá En la casa Ya los había saludado Ahorita en la mañana Que salí a correr Pero por aquí ando En la cocina Ahorita Voy a almorzar Lo bueno Que quedó de ayer Porque ya me anda Del hambre Que voy a almorzar Les muestro Lo que voy a almorzar Que van a ser Frijolitos Con Carnitas Y nopales Y el comal Ya está caliente Eso es lo que voy a almorzar ¿Buen día almorzaste? Voy a calentar mis tortillas Para almorzar Y seguir con nuestros pendientes Del día de hoy Así que Acompáñenos En este nuevo video Espero les guste Se diviertan Y no se les olvide Suscribirse Si no se han suscrito Si es primera vez Que estás aquí Bienvenido Bienvenida Gracias por estar aquí Espero te gusten los videos Y nos acompañes Por muchísimo tiempo Así que nos vemos Al ratito Y ahorita almorzar Y ya después Les estaré grabando El resto del día Vamos a hacer unas tortillas Porque el día de hoy Voy a hacer unas enchiladas Esto lo he estado Posponiendo Desde que me llegó La carne seca Es que Ustedes saben Que hacer enchiladas No es cualquier cosa No es cualquier cosa Hacer las enchiladas Lleva su proceso Lleva su trabajo Están súper sabrosísimas Pero llevan su proceso Ahorita yo voy a hacer Ahorita yo voy a hacer las tortillas Las tortillitas Voy a hacer las tortillas Y las Bájale un poquito Y las tortillas Para las enchiladas No deben de inflarse Ya les he platicado Anteriormente Que no se inflen Para el momento Que estemos haciendo Las enchiladas Las tortillas No se hagan así Y se les arranque Lo que se les infla Bueno poquito papá Poquito Así que vamos a hacer Las tortillitas Siempre se me salen Otra voz Las tortillitas Bájale papá Papá Sí Ahorita me puse a cocinar Porque Melanie Me ayudó a llevar Unos paquetes Y así Se me hace más rápido El día de hoy Ella no le tocó trabajar Así que Me aventaja bastante Porque también Wendy tenía que ir Con sus Compañeras del fútbol Que iban a ir a comer Y ella me ayudó En esa forma Este Les digo Cuando ella no trabaja Ella me ayuda En lo que puede Pero cuando trabaja Pues ni modo Yo sé Cuando trabaja Ella no puede Ni a que quiera Y aquí andamos Ya el comando Lo estoy Bien caliente Buscar una servilleta Para las tortillitas Y las hago Un poquito más chiquitas Las tortillas Para las enchiladas Las hago Un poquito más Pequeñas No igual De grandes Como que así Estoy acostumbrada A hacer las tortillas De las enchiladas De las enchiladas Más Más pequeñitas Ya tengo por ahí Las papas Ya bien cociditas Aquí tengo los chiles Remojando Es chile guajillo Y chile De guisar Se llama este Ay siempre se me olvida Creo que sí Miren Es este Los voy a poner Aquí en la licuadora Y les voy a compartir Que le pongo yo Al chile Para que las enchiladas Salgan bien sabrosas Si ustedes no le ponen así Esto No les van a salir Igual de sabrosas Yo antes Casi no les echaba Orégano Muy poquito Y no me salían sabrosas Y el orégano Es el que le da el sabor A estas enchiladas Así que le vamos a poner Sal Le vamos a poner Un diente de ajo Y como lo de una cucharada Sopera De orégano Más o menos Para que se den una idea Voy a poner yo un puñito Entre más orégano tiene Más sabrosa sal No le tengan miedo Al orégano Porque esto es lo que les da El sabor Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Más agüita Y vamos a licuar Eso es todo Aún falta la sal Y la sal Quiero hacer leche Que no Que ya lo voy a licuar Déjenle pongo la sal Bastantita sal Ahora sí Vamos A licuar Miren Miren Que me está haciendo Por acá mi amor Vamos a ver Que tienes aquí preparado Para cocinar Estoy dorando la carne Para las enchiladas Ahorita Que ya Que ya Pero la cecina Pero la cecina ya va a estar Hoy va a estar Un poco Recortada Nomás Un pedacito Para cada uno Un pedacito No hombre Porque está bendita Las cecina No importa que no No sean muchas Los sabrosos Los enchilados Exactamente Yo a veces Cuando no tenía Viste yo Hace puras enchiladas Sin carne Pero acá Mis ojos Decían Ay es que sin carne No Tienen que llevar Carnita Pero yo no las comía Bien sabrosas Sin carne Mira nomás Cómo se está Cocinando esta carnita Sabrosa Primero la carne La estoy dorando Y aquí mismo Voy a hacer las enchiladas Aquí mismo En este aceite Pero primero La carne Bien sabor Bien doradita No nomás Metida al aceite Sí Como la que me dieron Por allá Una vez No nomás Metida al aceite Nomás la metía al aceite La señora Y la sacaba Está bien doradita O sería de carne De vaca vieja Que estaba No, no estaba dorada Nomás estaba así Alcochada Miren que la manteca Estaba hasta fría Ah, ¿por qué? Sí, pues Es que el aceite Te dora de volada Cuando es seca Cuando está caliente Se dora bien rápido No ocupa tanto Y más Y ese no es comal Es que están así Onditos Y que la meten Se dora Al momento Especial No, ves que ese era Comal especial De enchilada Yo creo que Estaba fría La manteca Como recuerda Esa vez Era tardecita Ya como las Siete de la noche Ya casi escurriendo Y estaba el perro Abajo de la mesa Esperando Moviéndolo Nomás movía la colita La asesina Ay, ahorita Me va acá El taco Sabía bien que No aguanta uno Masticando esta carne Que es oreada En el sol Secada en el sol Está bien corriosa Para que quiebre Hay que dorarla Y tener buena Buena mejilla Porque si no tienes Buena mejilla Buena Clavijas Si las clavijas Las tienes Medias flojas Ya Es muy duro Mucho trabajo Miren Y por acá Andan ya los niños Ya van para afuera Y el nacimiento Ya saben Miren Aquí está el nacimiento No, ves que aquí No dejamos pasar La navidad todavía Aquí andan mis gallos Miren Brincando De la escalera Para abajo Y mi Betty Tiene como Fríecito Miren Les voy a platicar Que creen Que me pasó Como le había puesto Un silicón Al tragadero De los pajaritos Miren Así están El tragadero De los pajaritos Miren Invento Mío De una Reciclable Y aquí Comen los pajaritos Llegan Y se sientan Aquí arriba Y por aquí Se pueden A chancear A platicar Con sus amigos Y dicen Lo que tú acabas Yo aquí Te cuido Y les platico Que lo pegué Con silicón Por Nomás Por No sacar Mi máquina Mi pistola De clavos Y después Se le cayeron Estos palitos Entonces dije Bueno Hay que clavarlo Y lo clavé Y cuando estaba Clavando este Le metieron Por aquí Y lo detuve Así Y le gerré Y me clavé El dedo Porque el clavo Está largo Que cuidar Los míos Pero no pasó Nada Fue como una ampolleta Pero ahí está Miren El tragadero Para mis pájaros Tiene dos agujeros Uno aquí Y otro a este lado Para que coman Llego aquí A la mitad Y él se lo llené Y si se tira Pues aquí Comen abajo Por acá Tengo mi cartilla Llena de agua Miren Más no miren Tanto para abajo Aquí tengo mi Este es mi jardín Porque se van de boca Si miran para abajo Ahí anda brincando Sí Acomoé el cojín Y va a brincar Para abajo Mijo trabajador ¿A qué le andas pegando? Como ya no tiene brincolín Pues ahora se van a No hijo No le pegues a ese árbol No mire Cómo te aventaste Hijo Este muchacho Le gustan las alturas Él brinca Se sube a los árboles Aquí ya tengo Cuatro plantas De chile serrano En la línea Que estaba En los Hot banana Agarré uno O sea Cuando me fijé Pues traía el mismo Ticket Yo creí Que ese era Hot banana Pero yo cuando miré Dice que jalapeño También Estaba en la línea Que dice que Hot banana Entonces tengo Cuatro jalapeños Me falta uno De banana Y voy a poner Todos otros aquí En este espacio Puse cuatro Otras cuatro Aquí Y por ahí Yo creo que voy a poner Pepino Allá lo sembré Y esas plantitas De maíz Ahí nomás Las clavé Me encontré Una mazorca Por aquí Y vamos a ver Que Es de maíz Prieto A ver Cómo sale Y ahí está Ahí van mis plantitas Muy bonitas Miren Esa está bien Negrita Bien renegrita Y ya casi lleva Ya lleva Los botoncitos Por ahí Se le miran Las flores Estas están Medias amarillosas Les falta abono Y ahí va Mi jardín Se van a poner Bueno los chiles Aquí Frescos Para agarrarlos A mordidas Con un Plato de frijoles A ver Vamos a ver Que anda Que imaginación Traeme hijo Miren Miren Ay hijo de tu madre Te aventaste Un brincote Hijo No no Esa No papacito Hijo de tu madre Tú nomás andas Eso no Ya mire que No le pegues Eso Es una tapadera Ahí Ahí ponen veneno Para los animales Deja ahí Este nomás anda Atravesando Esa es mi herramienta De la soldadura Dámela Tú nomás andas Agarrando Las cosas Hijo Miren Los niños Cuando traen un martillo Como este Son una Peligro Diles que tú eres Un peligro Con un martillo En la mano A ver Diles Yo soy un peligro Yo soy un peligro Con un martillo En la mano Con un martillo Con la mano Un martillo Un martillo En la mano En la mano Diles Porque destrozo Todo Porque destrozo A ver Porque destrozo Porque destrozo 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 Todo 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 Mira Como ese Ya no está la tapadera Así Se va a ver Aquel Si lo quebras Ok No lo quebres Nomás pégale a la tierra Allá a la tierra Si quieres Pégale a la tierra Allá sí Pero a eso no No golpees nada De árboles Y aquí el gallo Sigue practicando Su salto Del tigre Miren Les comento Que aplique Líquido Para La hierba Mala Y ya se secó No Pues si le dije A la mujer Yo que voy a andar Pagando dinero Para Para que me vengan Alinear mi yarda Y aquí está mi hija Miren Tiene poquito frío ¿Verdad hija? Si ¿Está fresquecito? Si Si Miren Está cuidando A los niños Ay hijo De todo el maíz Ay Que demuestro I can't I just stopped I just stopped With the bed I bounce I bounce I just bounce And there With the sky Al espacio Te vas al cielo A ver Súbete al cielo Hasta medio Arriba del cielo ¿Qué es el sándwich? Sky quiere decir Quiere decir Cielo Que se sube al cielo Cuando dice que Sky Está hablando De las caricaturas Que mira Está haciendo todo un show Este muchacho Está haciendo todo un show Este muchacho Ahora Todas las puras comedias De caricatura Hijo Es pizza 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 Miren Que bonito Se nos está poniendo Ya Hermoso Bendito sea Dios Por este nuevo día Y es viernes Y pues a gusto Aquí ya Relajados Con la familia Todavía voy a trabajar Hoy Pero miren Aquí tengo Mi atleta Y no se cae Es muy inteligente Ese niño Aquí estoy de nuevo Aquí con mi cocinera La número one Del estado de Alabama Ahí van las enchiladas Miren Ya aquí lo llevo ya ¿Ya voy a acabar? Abre una que se parezca Pero no igual Veamos Aquí van ya En este momento ¿Qué me sale? Sí, mira Ya casi Ya casi termino Este rato que estoy hablando ¿Qué fue? ¿Dos, tres minutos? No sé ¿Cómo sería? ¿Cinco minutos? Miren Ya voy a hacer Fácil y sencillo Mujeres Por eso les digo Que no se vayan al restaurante En la casa Cocina Más bueno Nuestras No hombre Señoras y esposas No, hombre Cállense Nomás hay que tenerles paciencia Pues Hay que ayudarles Con algo Y se ayudan Pero que tal Que si nomás quieren llenar La panza Y no ayudan en nada Miren Y las tortillas Las cocino ella Son hechas Son hechas a mano Son sin cara Siempre cuando dicen Esta palabra De las tortillas sin cara Es porque hablan De las tortillas Para enchiladas No hablan De los maridos Que no tienen cara Para volverlas a ver Como ya ven Cuando dicen No tienes cara A ver Como cuando le dicen Y no tienes cara De venirme De venirme A exigir Y no tienes cara No tienes vergüenza En venirme A decir Exigir Que te trate mejor No te acuerdas Cómo llegaste ayer No tienes cara Sin vergüenza Así Así Es lo primero Que se me viene a la mente Cuando las mujeres Reclaman Y no tienes cara Es como las tortillas ¿Qué traes a toro? No me estoy rascando Creo que son de un lado De mi cadera ¿Cómo se dice ahí? Les voy a platicar Ahorita que dijo mi esposo Lo del restaurante Si no salimos los juegos El tricky Ay todo el tricky De allá que vacía El cajón Porque los paquetes Ya estaban ¿Quién quiere doblar ropa? ¿Quién me ayuda a doblar ropa? Ahorita que estábamos hablando De que las cocinen Que dijo mi esposo Se me vino a la mente Que ayer que vencí tu cerco Que quería pizza Y que quería pizza ¿Es el carrito dorado o qué? No hombre Es de lo que me ha hecho De ver chile Y ahí voy a consentirle No casi no me gusta Comprar afuera Pero ahí Pero en una lata Y que quiero pizza Y que quiero Le dije vamos Hijo Vamos No hombre Es de la pizza La familia No Le iba a comprar La pizza del Liro Esas pizzas Pues que venden De a cinco Ustedes ya saben De esas pizzas De a cinco Resulta que me Ya ven que es Dry-thru Que das vuelta en el carro Y te paras allí La recoge entonces Ahí me paré Me miró la mujer Creo que ni volteó Y ahí estaba Questa que escribiendo En la computadora Yo como pasé Diez minutos allí Y nada Ya después de rato Que abren la ventanilla Que que quería Ya le dije Quiero dos pizzas Y alguien llamó A la muchacha Y ya no me cobró Y ya después de ratito Que viene Me dejó otro rato Ahí esperando Y que me dice Si quieres esperar Quince minutos Dije no Ya esperé diez Y querían que otros Quince minutos más Un servicio Hace unos días Me dijeron Las niñas Que ahorita En los restaurantes Nadie quiere trabajar Los restaurantes Están bien Bien este Limitados de Personal De personal Y si están trabajando Los que están trabajando Créanme que Hasta da cosa Ir uno a comprar Ahorita son patrones ¿Eh? ¿Eh? Ya ha estado chueco Ahorita Tienen muy poco personal En los restaurantes Ni sabemos Que nos vamos a comer Está canijo Está canijo y si me quedé pensando, dije, nomás porque que Bencito andaba de y de lata, que quiero pizza, pero yo dije, si yo le hago de comer, pero andaba de y de lata, pero no crean que iba a comprar la pizza muy a gusto. No, no hay que ir ahorita, si no es estrictamente necesario el restaurante, no vayan, porque ahorita ni se sabe, bueno, nunca se sabe lo que te come. Es que la raza trae feria, los taxas, el, ¿cómo le dicen? Estímulo. El estímulo. ¿Qué tal? No, ahorita, ¿quién va a trabajar? Fue lo que escuché, que ahorita en los restaurantes están bien, de gente, nadie quiere trabajar en el restaurante ahorita, y así que imagínense. Así quedó la historia de la pizza. Así me pasó a mí con la pizza, ahí horas, ahí rato esperando y que todavía me esperaban. Ahorita hay que no exigirle a los trabajadores, son dueños y lo van a hacer a su modo y a su paso. Ay, no. Y de esos hay muchos, ¿a quién alabamos? Me dije, hijo, vámonos, 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 y no nomás en el de la pizza. No se acuerdan que grabamos que íbamos a ir al house, también estaba cerrado. Igual. El del Subway también estaba cerrado. Fui a buscar al Papa John's, también estaba cerrado. Todos. No miento. Imagínense. Muchos. Bueno, yo me estoy aventando un café ahorita por la mañana. Mmm, sabroso. Mira, se está quedando casi nomás la oreja. Mejor que se quede un poquitito para no quemar los dedos. Mmm, rico. Bueno, pues, ya está. Toda esta, señora, es rápida. Aquí está. Aquí está, lo que se ocupa nada más. Y que las prepare pues también, porque si no... Voy a probar la carnita. A ver, doradita, mira. Crojiente. Vamos a poner bien sabroso. Quité las llantas a esta bicicleta chica también. Para que de una vez aprendan los dos ya sin llantas de seguridad. Jejeje. Y esta es grande. Ándele, ahí va. Eso. Cuidado con el carro. ¿Se siente bien? ¿Si se siente bien? Dale, dale a los pedales. Sube los pies ahí. Sí. No, yo a esta edad, yo ya era un gallo. Ya me le subía a las bicicletas, a las bicicletas lecheras. Las lecheras esas que les metía los pies por el medio del cuadro. No le traba, yo le trababa los pies a esas bicicletas lecheras grandotas. Era un gusto. La historia era, la bicicleta no era ni mía ni de mi papá. Era de un, pues era amigo. Se casó con una prima ahí con la vecina, mi prima Juanita. Su nombre se llama Ramón y gracias a él me daba mis paseadotas en la tardecita. Nomás me decía no te vayas tan lejos porque después me voy a pie. Era del municipio de Guanimar. Dice no te vas tan recio porque no te vas tan lejos porque me la ponchas. Y nomás en ese tramo que estaba ahí no había espinas. Dice por ahí de aquí hasta ahí te vienes y te regresas. Vas y vienes. Y así, así me, me, me. Eran las. Eran las tardes felices mías cuando llegaba él a platicar. Dale otra paseada porque vamos a ir a comer ahorita. Nos devolvemos para afuera. Ya cuando le sepas a la bici mira vamos a andar en una moto como esos. Si vas a querer una moto. Compramos una moto como esos dos que andan allá mira. ¿Qué tal? Mira. ¿Se va a hacer o qué? Ándale pues. Aprendan en la bicicleta y después compramos moto. Ahí está. Ya la hiciste. No le aflojes. No le aflojes el olote. Pues ya nomás échate esa vuelta. Dale los pedales. No bajes los pies. Le das por aquí. Ya para ir vamos a comer. Ya dale para allá. Vamos. Vamos a comer. Ahorita salimos de nuevo. Tan largote mira nomás. Ya tiene unas patas de zancas de gallo. Y no saber. Todo chueco mijo. Espérate trae y sacate. Ahí está. Hasta solía bandas. Así quedó el platillo. Miren le falta el chilito aquí. Acá ya tiene el chile. Listas estas enchiladas. Es laborioso el trabajo. Pero vale la pena. Y con permiso porque. Tiene que esperar. Ay miren. Los niños se están bañando ahorita. Ahorita van a comer ellos también. Tiene que esperar. Te salen de mis amigos.